¿Quieres ganar 10.000 seguidores? Aquí te dejo una didáctica muy fácil, no es un truco en plan sígueme y dale a like, no, es un truco en el que tienes que seguirme, dale like a este vídeo y comparte, cuando compartas le tienes que dar a la opción de compartir en otros y luego cancelas y si haces eso muchas veces consigues muchos seguidores y los que comentan listo en este vídeo les tienes que dar likes para que ellos te sigan para atrás de vuelta y tienes que comentar listo y cuando comentes listo pues la gente que le dé like a tu comentario le tiene que seguir a ellos también para que te sigan para atrás de vuelta y por último sigue a mis últimos 20 seguidores para que ellos también te sigan y consigas más seguidores, te lo dice el seguidor del rey de las dinámicas Ya chavales, me acaba de llegar una caja de About You por participar en ese challenge de TikTok y bueno que ahora voy a abrirlo para ver la ropa que hay para ponérmela y que para que veáis como me queda A ver vamos a ver lo que hay, yo que guapo, me han regalado un castellín este de monstruo y yo que guapo su madre y bueno lo tiro en la cama para luego cogerlo en la cama y probármelo A ver vamos a ver más cosas, yo que chulo, un pijama de el Batman, que guapo de verdad Y a ver por último Yo, que guapo Es un abrigo de choni, pero yo un abrigo de choni de este que te pincho, que te pincho Vámonos que guapo está lo que me han traído chavales, que es para morirse Así es Francisco, soy un admin Chavales, me voy a teñir el pelo por primera vez si estoy nervioso Y por favor, quiero que apoyéis mucho este vídeo y me digáis que tal me queda Y quiero que comentéis a ver eso y quiero que este vídeo tenga como mínimo 20 likes, por favor Le vamos a teñir el pelo ¡Ey, estoy nervioso! ¡Pero! ¡Ciérratelo! A ver, vacío Bueno El niño ahí gritando Sí Dice cosquilla ¡Le levanta para arriba! Yo creo que me ha echado aquí Ya Vale, mi chispa corta Chavales, el tinte casi no me se nota Pero al menos me ha quedado bien Dale like, porfa Siaurais teñir el pelo Ya Ya Kiendo Si Su Que Si Si Tu no porque no juegas con el booty el booty el booty el booty el booty el booty el booty